Él no ve, pero te reconoce. Ella no puede hablarte, pero su mirada te llena. Él no te escucha, pero te comprende. Ella no te abraza, pero te quiere. Ellos sienten y necesitan de ti. Este 15 de febrero, participa en este Movimiento Azteca. Ayuda a la Fundación Demos a brindarles hogar y salud a 200 ancianos. Movimiento Azteca. Unidos, hacemos más. Banco Azteca y Fundación Azteca.